Durante el levantamiento militar de julio de 1936, que desembocó en la guerra civil española, las capas populares tomaron las armas y se lanzaron a la calle, sobre todo en Cataluña y la comunidad valenciana, y lograron sofocar el golpe de Estado. Aquella iniciativa, que se extendió a otros lugares de la península, dio pie a una revolución social, que encabezada por movimientos anarquistas y libertarios, más allá de impedir el alzamiento militar, pretendía transformar la sociedad. Julio de 1936. Las capas populares se convierten en Cataluña en la fuerza necesaria e imprescindible para parar el golpe de Estado militar iniciado en el norte de África por el general Franco. Barcelona, la segunda ciudad de España, se convierte en un bastión anarquista y en el símbolo de la resistencia popular, mientras el gobierno de la República se muestra inerte ante los acontecimientos. En 33 horas, la clase trabajadora sofoca el levantamiento llevado a cabo por siete columnas militares. La victoria es ampliamente celebrada en Barcelona. Al mismo tiempo, el pueblo, que se ha apoderado de las armas, no lucha sólo ya para derrotar al enemigo, sino que inicia de forma espontánea una revolución social de la mano de las fuerzas anarcosindicalistas que pretende transformar la sociedad burguesa y que muy pronto se extiende a todo el territorio peninsular. La clase obrera llama a una huelga general como respuesta tanto al levantamiento militar como a la apatía del gobierno republicano para reprimirlo. Y la economía queda paralizada durante ocho días. Sofocada la rebelión, las organizaciones obreras suspenden una huelga que no perseguía mejores condiciones salariales, sino transformar la sociedad. Las ideas libertarias, junto al hecho de que las grandes empresas de todos los sectores han sido abandonadas por sus dirigentes, deja la economía española bajo el control de los trabajadores organizados por los sindicatos, al tiempo que se organizan columnas de voluntarios que parten hacia el frente. Las fábricas son organizadas por comités de trabajadores, mientras las áreas agrícolas llegan a colectivizarse. Y a funcionar como comunas libertarias. En las zonas donde predominan los ideales socialistas, se lleva a cabo la socialización de la tierra y su producción. En las zonas de hegemonía anarquista, la colectivización de la propiedad es total. En algunos casos, se llegará incluso a abolir el dinero. Incluso hoteles, peluquerías, medios de transporte o restaurantes serán colectivizados y manejados por sus propios trabajadores. Pero los avatares de una guerra que durará mil días por un lado y las disensiones internas de las fuerzas revolucionarias por otro, acabarán en solo unos meses con una revuelta social, probablemente inédita en la historia. Pues bien, para hablar de ese episodio de nuestra historia, nos visitan hoy en Para Todos Lados, Laura Vicentes, catedrática de Historia de Instituto, es especialista en Historia Social e Historia de la Mujer y referente al tema que nos ocupa hoy, acaba de publicar este libro que tenemos aquí, Historia del Anarquismo en España. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Saludamos también a Ferrana Isa, es historiador y escritor, autor de diversos ensayos y estudios sobre el movimiento anarquista como este que tenemos aquí sobre la historia de la CNT. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, veíamos en el reportaje esa emotiva respuesta popular que va a llevar a la gente a las calles para detener el golpe del 36, pero no sé si la pregunta sería, inicialmente se trataba exclusivamente de ese acto de lealtad a la República, por el contrario, ya existían, no sé, consignas de llevar a cabo una revolución. Bueno, en principio es solamente una marcha, diríamos, espontánea, una salida espontánea de los trabajadores y también de otras fuerzas políticas y obreras para hacer frente, diríamos, al golpe que se estaba preparando. Claro que se estaba, que había, durante unos días antes, ya había gente preparada o organizándose, pensando que el ejército iba a levantarse, como ya había habido la noticia en África, y luego en algunos lugares, en Melilla y en estos lugares, pues había levantado el día 17 y 18 de julio. Aquí en Barcelona y en toda la península fue el 19 de julio cuando estalla realmente el movimiento del ejército nacional, el ejército rebelde, que se levanta contra la República, y en lugares como en Barcelona, donde hay un movimiento obrero muy organizado a través de la CNT y de la FAI, ya llevaban unos días, diríamos, unos días preparando este levantamiento, esta defensa, a través del Comité de Defensa Confederal, pero también la Generalitat de Cataluña había puesto sus raíces en este enfrentamiento, en esta defensa, a través de la Guardia de Asalto, que fue también un pilar muy importante entre los obreros y la Guardia de Asalto de Defensa de la República en este primer caso. Luego ya pasaría a vencer el ejército y quedar el Estado casi en ruinas, que serían los obreros armados los que tomarían una gran parte de la iniciativa de esta revolución. O sea, había ese trasfondo real. Sí, yo señalaría que en España hay una cuestión que marca una especificidad del movimiento obrero respecto al resto del movimiento obrero europeo, y es justamente que desde 1916 en España existe un sindicalismo revolucionario, que mientras en Europa decae y prácticamente queda extinguido y como un hecho marginal, en España se convierte en un movimiento de masas. A partir, por tanto, de este momento, en España hay un sindicalismo que plantea la revolución como algo cercano, no como un proyecto lejano, sino como algo cercano. Por tanto, aunque no hubiera consignas concretas cuando se produce el levantamiento militar, podríamos decir que el movimiento libertario estaba siempre preparado para poner en marcha un proceso revolucionario. Añadir que realmente es el levantamiento militar lo que genera el proceso revolucionario. No podríamos decir que hay una madurez del movimiento obrero que es la que genera el proceso revolucionario, sino que es el levantamiento el que provoca que, unidos, evidentemente, los militantes de organizaciones políticas y sindicales, juntamente con fuerzas de seguridad leales a la República, los que logran, digamos, hacer frente al levantamiento en muchas zonas de España. Es ahí donde realmente logran eliminar el levantamiento y a partir de aquí se pondrá en marcha ese proceso revolucionario de carácter espontáneo. Claro, y por qué desde el comienzo, como bien apuntaba Ferran, se consideran hechos de una revolución obrera. ¿Por qué? Porque se va a tocar lo fundamental, que es la propiedad en este sentido, ¿no? O sea, el ataque principal será contra el capitalismo en este sentido que dominaba, diríamos, la burguesía, y se quiere transformar una sociedad para una sociedad sin clases y sin propiedad privada en un principio. Lo que repasará realmente es que la propiedad privada quedará eliminada en algunos sectores de España, sobre todo en Aragón, donde se crean las comunes libertarias, se colectiviza la tierra y casi, como se ha dicho en el programa, en el documento que ha salido antes, pues también se anula casi el dinero efectivamente, ¿no? El dinero que deja de circular. En cambio, en Barcelona, lo que hay, o en Cataluña y en otros lugares, de España, con Valencia, por ejemplo, hay un cambio de la propiedad privada a la propiedad colectiva. O sea, la propiedad colectiva pasa a ser, que las fábricas pasan a ser de los trabajadores. Y esos trabajadores se organizan y llevan ellos, a través de un comité de control de la fábrica, obrero, llevan, diríamos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la fábrica, sin patrones, diríamos, ¿no? Incluso en muchas fábricas, los antiguos dueños pasan a trabajar o como empleados, o como, si son ingenieros, ingenieros, o como administrativos puramente, ¿no? No se eliminan a los sobre... Algunos sí que han desaparecido, se van a Francia, luego pasarán muchos a la España de Burgos, ¿no? A la España, diríamos, donde está la España nacional. Y luego regresarán victoriosos cuando termine la guerra. ¿Y qué fuerzas, Ferran, coordinan? En principio, podríamos decir que esto se produce a través del gran pacto que hay entre, diríamos, la CNT-FAI y el gobierno de la Generalitat. Cuando la fuerza en la calle, el 20 de julio, el 21 de julio, la tiene la CNT, porque ha conseguido vencer a los militares con la ayuda de la guardia de asalto, que esto no hay que olvidarlo, que se crea una simbiosi entre policía, o sea, guardia de asalto y obreros, que incluso son los guardias de asalto los que arman, en gran parte, a los obreros, porque muchos guardias de asalto llevaban pistola y fusil y arman a su compañero, que está en la barricada sin armas o con una escopeta de caza, con una pistola, para que pueda defenderse del ejército que viene atacando. También se puede decir que muchos soldados desiertan del ejército, porque son de reemplazo, y eso también facilita el vencimiento de las fuerzas reales en la República. No, iba a comentar precisamente que la pérdida del monopolio de las armas por parte del Estado es lo que abre un proceso revolucionario pues súbito, violento, en este sentido, y es, bueno, lo que este proceso revolucionario, ante el vacío de poder que se produce por parte del sistema político, las instituciones, intenta cubrir ese vacío de poder. Yo marcaría una diferencia entre lo que ocurre en el verano del 36, que es cuando se da plenamente ese proceso revolucionario, porque el Estado no es capaz, aunque no ha desaparecido completamente, pero el Estado no es capaz de intervenir y de modificar todo el proceso de base popular que se está produciendo, y lo que ocurre a partir de septiembre, septiembre-octubre, que es cuando el Estado empieza a recuperar el control, tanto el Estado central, digámoslo así, encabezado por el nuevo gobierno de Largo Caballero, como la Generalitat en el caso de Cataluña. Por tanto, cuando estas fuerzas revolucionarias, protagonizadas fundamentalmente por el movimiento libertario, intentan cubrir ese vacío de poder, lo hacen en tres líneas, en tres ejes. Por un lado, la formación de comités que intentan cubrir el vacío de poder político, institucional, intentan, digamos, dar respuesta a las cuestiones más urgentes, desde el abastecimiento de alimentos, el tema de las milicias, el tema del orden público, etcétera, por un lado, y por otro lado, evidentemente, el tema económico y social. Es decir, se produce ahí un vacío también en las empresas, y serán los comités obreros de control los que se incautarán de muchas... para cubrir, digamos, el vacío que se produce en el frente de batalla, porque el ejército, digamos, todos los soldados han sido licenciados, y ahí tienen que ser los sectores populares los que hagan frente a los primeros meses de guerra, en el frente de batalla, y por tanto, la organización de las milicias, la salida de las columnas, que hemos visto en el reportaje que se dirigían desde Cataluña, fundamentalmente, hacia Aragón, pues tienen un protagonismo muy importante, y las cosas empiezan a cambiar a partir de septiembre, octubre. Ahora, hablamos del Mediterráneo, pero ¿en qué otros lugares de la península trasciende la revolución? La revolución trasciende sobre todo en la parte que vence la parte republicana, donde han sido vencidos los militares, pues en la parte de Aragón, donde sobre todo están las columnas libertarias, confederales, la primera que sale es la columna de Urruti, que es la que lleva a Aragón la primera columna, empiezan a salir columnas, y estas columnas también refuertan, diríamos, que las poblaciones puedan, realizar los actos de colectivización de una manera más tranquila, y puedan llevarlo de esta manera. Por otro lado, también en la parte del Levante, donde también hay una organización fuerte, la CNT y también la UGT, pues también se colectiviza por un lado, se socializa en algunos lugares como Murcia, es muy importante, la huerta murciana, hay una importante socialización, todo lo que es el Levante será modélica, la colectivización que se realiza tanto en la industria, pero también en el campo, en la parte de los naranjales y en toda esta parte, diríamos, agrícola de Valencia, también en la parte de Castilla, que ronda Madrid, como por ejemplo, Castilla, creo que entonces era Castilla la Nueva, Ciudad Real, Cuenca, son ciudades donde también hay colectivizaciones, en realidad se extiende casi por donde el frente no está muy cercano, porque claro, cuando el frente está muy cercano, ¿en Andalucía? En Andalucía y en algunos lugares también se organizan Jaén, en Almería, Málaga, mientras son zonas donde están realmente los republicanos, se han hecho fuertes y han vencido, en donde claro, en Sevilla que ha vencido el ejército nacional, pues aquí no hay nada, hay represión, ya empieza la represión en estos momentos, en cambio, en estos lugares se lleva a cabo una revolución, podríamos decir, social, que no solamente fundamenta, por ejemplo, en Cataluña, la ocupación de las fábricas, no es que sea una ocupación de las fábricas, sino que se da la orden de que el día 27, que es el lunes, después de una semana que ha pasado todo este follón, diríamos, de la insurrección y del vencimiento, pues los trabajadores vuelven a sus faenas, a sus trabajos, pero celebran una asamblea y normalmente la colectivizan, sobre todo si son empresas grandes, así se transforma, diríamos, lo que era empresas privadas, privadas, porque no eran municipales, como los transportes públicos, en empresas colectivizadas, modélicas, como fue lo de los tranvías de Barcelona, o como todo lo que es, diríamos, el servicio público, se consigue, pues que en aquella misma semana se pueda abastecer de luz, agua y electricidad toda la comunidad, de una manera llevada a este servicio público colectivizado por los trabajadores. Lo mismo pasa en la sanidad, que es importante, porque por primera vez la sanidad se socializa en España, a nivel de crear nuevos hospitales, de llevar la sanidad a todos los barrios, por ejemplo, de las ciudades o a todos los pueblos, que tengan médicos y que puedan acudir a hospitales donde son atendidos gratuitamente, que esto, antes de la República, o incluso durante la República, era una cosa muy minoritaria, y que tenía que ser a través de mutuas o a través de, diríamos, de la caridad, casi. Bueno, es curioso, Laura, porque hasta qué punto las medidas de esta revolución, como apuntábamos, colectivizaciones, socializaciones o comunas libertarias, van a ser eficaces, van a ser efectivas. Bueno, diferenciando lo que son las colectivizaciones agrarias, las más estudiadas han sido las de Aragón, más que las del resto de los sitios, también quizá duraron más tiempo, porque prácticamente duraron un año largo, del verano del 36 al verano otoño del 37, son eficaces cuando se mantienen en el ámbito local. Las dificultades empiezan cuando quieren salir de ese ámbito más reducido, de ese ámbito local, e intentan o pretenden hacerse cargo, por ejemplo, de productos de exportación o cuestiones de este tipo. Por tanto, digamos, la limitación andaría por un lado en ese sentido. Luego, decir también que las colectivizaciones agrarias que se producen en Aragón habían sido propuestas fundamentalmente por sindicalistas de la ciudad, que habían pensado más bien en colectivizaciones que estaban dirigidas a jornaleros o campesinos pobres, y se encontraron con que en Aragón lo que predominaba más bien eran los pequeños propietarios. Y bueno, por ahí también se encontraron con algunas dificultades de resistencias entre algunos de estos pequeños propietarios. En general, las tierras que se colectivizaron tanto en el campo como en la ciudad, como ha dicho Ferran, son tierras que son abandonadas por sus propietarios, por un lado, sobre todo allí donde no, en la ciudad, donde no se mantienen los técnicos y directivos son las que se colectivizan en primer lugar, y en el medio rural exactamente lo mismo, con el añadido de que las milicias que son un poco las que están difundiendo todo ese proceso de incautación y colectivización, pues necesitan también un territorio de donde sacar alimentos y para poderse mantener y demás. colectivización se hace de manera voluntaria o hay cierta coacción? Bueno, yo diferenciaría, en parte es voluntaria y sobre todo allí donde, digamos, donde es más voluntaria y donde tiene y genera más entusiasmo es donde existe ese sector pobre de la población, jornaleros o campesinos con poca tierra, etcétera, ahí es voluntaria y en general se desarrolla sin ningún tipo de oposición, pero, bueno, yo señalaría que sobre todo en las zonas donde se instalan las milicias y lo convierten en zonas, digamos, de operaciones, ahí hay constatación de que se producen coacciones. No todo el mundo voluntariamente quiere integrarse, sobre todo donde hay, pues, bueno, pequeña, mediana propiedad, no ven con buenos ojos el poner... Hay de todo, pero sí que hay coacciones en algunos casos. Por ejemplo, pues la colectivación del campo casi no se da por una circunstancia de que aquí el campo estaba reducido a pequeño latifundio, casi propiedad de subsistencia. Entonces, lo que se crean son cooperativas. Aquí sí, es una tradición en Cataluña la cooperativa y esto sí que se da, diríamos, durante el 36 que convive el colectivismo, el cooperativismo y luego también hay la privada, diríamos, gente que quiere trabajar sus tierras y no pasa nada, porque son, además, de subsistencia para familiares. Lo que sí que pasa también en los lugares como en Aragón, que están las actas de las reuniones, el que quería permanecer al margen podía permanecer, pero le decían, no puedes trabajar más tierras que la que puedas darte de comer y no puedes tener empleados, porque el nuevo sistema consideraba que la explotación había desaparecido y entonces tenía que esto quedar eliminado. solo se permitía el trabajo colectivo y si era individual no se permitía que tuvieras, podías trabajar tú, pero no tener empleados. Entonces, esto es uno de los motivos a veces de que los mismos que están solos se juntan a la colectividad para poder trabajar conjuntamente. ¿Y hasta cuándo durarán los efectos, Laura, de la revolución? Bueno, básicamente, los efectos de algunos elementos de la revolución abarcan toda la guerra civil. Por ejemplo, en el caso de las colectivizaciones que en el caso de Cataluña además fueron legalizadas a través de un decreto, pues duraron toda la guerra civil. Yo diría que lo fundamental de la revolución decae cuando se producen los sucesos de mayo del 37. Es ahí cuando, o sea, en el periodo que va entre el otoño del 36 y mayo del 37 es cuando los enemigos de la revolución que eran bastantes en el propio bando republicano, digamos, van ejerciendo un control sobre el tema de las milicias, el tema de las colectivizaciones y cuando se producen los graves sucesos de mayo del 37 una parte importante de la revolución ha quedado congelada. Lo que pasa con las colectivizaciones que continuarán después de mayo hasta el 39 incluso cuando termina la guerra algunas industrias textiles o metalúrgicas que han quedado cuando llegan sus propietarios hay las memorias famosas del Güey familia Güey que dice que su fábrica estaba en mejores condiciones cuando la habían dejado los obreros que antes de tenerla él de antes de la revolución o sea que se crea un ambiente de que las colectivizaciones en gran parte habían sido positivas luego duran también la parte de Valencia también se aguantan casi hasta el final de la guerra y la única cosa que hay muchas industrias que son intervenidas por el Estado por la República para crear porque son necesarias para la guerra se crean industrias de guerra o otro tipo de servicios que la República o la Generalitat en otro caso pues controlan pues aquí lo vamos a tener que dejar Ferrana Isha Laura Vicente muchísimas gracias por la visita suerte bien y tras este repaso a uno de los episodios más importantes de la historia de nuestro país de España regresamos a la actualidad para...